Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Les mando un fuerte abrazo desde mi hogar a todos ustedes que me siguen en todas partes del mundo Pues aquí les vengo a contar algo que me pasó en la mañana algo bonito, la verdad yo todas las mañanas hago ejercicio por las mañanas en la playa y miren nada más lo que me encontré chequen es una figura hazte cuenta que si ustedes le ponen atención miren tiene la cara como de un perro miren, acostado es una madera muerta que la sacó el mar la verdad se ve espectacular y lo único que hice este, la agarré con las manos y ya vamos a traerlo a la casa la verdad, está muy bonito miren, es como una forma de un perro así este, cocker spanish miren, lo voy a poner aquí para que lo vean todos ustedes ahí se ve más como que la cara de un perro así acostado, ¿no? de un cocker spanish la verdad se ve muy bien impresionante la verdad y aquí se los comparto a todos ustedes que me siguen en mi en mi página de youtube miren, ahí está el ojo la verdad, este, algo interesante como es la madre naturaleza, ¿no? cuando pone algo así de las figuras miren, como se ve impresionante esto hasta tiene ahí el ojo como que que algo ahí, ¿no? pero miren, es una madera muerta que el mar lo sacó y se ve impresionante miren, una figura de un perro y aquí se los comparto a todos ustedes para que lo vean y lo juzguen y me den su punto de vista miren aquí se ve más más bien, miren como que está acostado la verdad la madre naturaleza nos sorprende con esta bella obra de arte recuerden visitar mi página de youtube travel travesía de un costeño ahí para que me sigan en todos los videos que subo suscríbanse a mi canal dale click a la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente del contenido que subo y sobre todo watchen esto la verdad impresionante miren yo voy a mostrar el ojo miren como tiene una piedra pero esta piedra algo interesante no creo que se lo hayan puesto este ya venía así este tronco la madre naturaleza como lo vuelvo a repetir nos sorprende cada día más y sobre todo como como tienen como me explicaré como este tienen esa creatividad las olas del mar para para hacer esto la verdad madera muerta ya curtida de mucha sal y sobre todo que bellas obras de arte miren la cara de un perro ahí se ve así es que les mando un gran saludo y un fuerte abrazo hasta la próxima muchísimas gracias 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 Gracias.